Gracias por participar y estar en el curso. Hoy comenzamos una nueva semana de dos clases, una hoy y otra el jueves. En esta oportunidad voy a compartir algunas tips. Como siempre, saben que pueden elegir la interpretación. Abajo el curso se da en español y en inglés. Como saben, es un curso de siete semanas que es todos los martes y jueves. La semana pasada estuvieron una clase con un estudio de caso y una sesión de investigación transdisciplinaria. Para esta semana, la primera sesión va a ser sobre investigación transdisciplinaria y el jueves haremos un taller o breve guía para escribir para la gran audiencia. Consideraciones generales, varias. Por favor, solicitamos que verifiquen asiduamente que sus micrófonos estén muteados. La asistencia de todos los participantes se verifica por su conexión. No es necesaria otra cosa. Solicitamos también en lo posible que sus cámaras permanezcan encendidas durante la sesión. Y por razones de tiempo, y en el caso de hoy, con otro adicional, las preguntas se contestarán algunas preguntas 15 minutos antes del final, para las presentaciones, y el resto de las preguntas serán contestadas en su totalidad por mail. Las sesiones son de 90 minutos. En este caso de hoy, primero, por razones personales, la presentadora del estudio de caso va a ir primero con un video, por lo cual sus preguntas no van a ser contestadas, van a ser contestadas después, y la presentación va a ser luego, y ahí sí vamos a tener 15 minutos para contestar algunas preguntas, y el resto de preguntas van a ir contestadas por mail. También las sesiones son grabadas y se publican en el sitio web en un plazo de 24 horas, y los materiales de referencia también están incluidos en el sitio web. Importante, la próxima semana será un poco distinta a la mecánica, y nos dividiremos el martes en pequeñas salas de los grupos y sus respectivos facilitadores, para lo cual solicitamos que vayan preparando entre el 1 y el 5 los ítems de la nota conceptual, además de una pequeña presentación de dos, tres diapositivas, para presentarse a los otros grupos que estén en esa sala con el facilitador, como forma de una presentación grupal. Eso es importante para el martes. Para el jueves vamos a ser divididos, los grupos serán divididos, en sesiones temáticas, como forma de poder empezar a ver los distintos proyectos bajo un eje temático y poder ir mejorando los objetivos de sus investigaciones. También la próxima semana los participantes individuales podrán ir eligiendo la sala de reunión que deseen unirse como forma de ir viendo los proyectos de interés o de contacto para poder adicionarse como participantes individuales y tomadores de decisión a los distintos proyectos. Ahí los facilitadores también ayudaremos a todo eso, pero sí los participantes individuales pueden tener la posibilidad de ir revisar la lista de salas para después decidir a las que deseen unirse. Tengan en consideración que solo la sala 3 ofrecerá interpretación al inglés en ambas fechas. Todas las demás salas serán solamente en español por un tema logístico. Bien, en el día de hoy, en primera instancia, vamos a presenciar el video de estudio de caso de la profesora Mercy Borbor, que ella es profesora de la Escuela Superior Politécnica Electoral de Ecuador, con una amplia experiencia en todos estos temas. Y posteriormente presentaremos a la de más ponentes. Dejo de compartir mi pantalla para que Hailey pueda compartir el video. Gracias. Muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes en este curso de Respuesta en Clima y Ambiente para la Salud de Nasa América y para hacer la presentación de un estudio de caso de la resiliencia climática en una ciudad latinoamericana, Durán, Ecuador, en la que hemos trabajado por varios años. Es Mercy Borbor Córdoba. Soy profesora e investigadora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, Ecuador. La situación de las ciudades en América Latina es un lugar de muchos retos y muchas oportunidades. Pero en el contexto socioecológico de las áreas urbanas es que son de vital importancia para la salud humana y para el bienestar de los habitantes. En este contexto, justamente, el cambio climático puede exacerbar los desafíos existentes en la vida urbana. Y esto incluye la desigualdad social, el estrés urbano, epidemias, la demanda de interés social, el deterioro de la infraestructura y la degradación de los ecosistemas. Y es también aquí donde los alcaldes y los gobiernos locales deben tomar decisiones informadas para poder reducir el impacto de la pandemia, de los efectos del cambio climático y para que se puedan recuperar. ¿Por qué? Porque ellos tienen las competencias en el uso del territorio, en la gestión de riesgo de desastres, en la provisión de servicios básicos, en los subsistemas de salud y en la provisión de alimentos y atención a grupos vulnerables. Todo esto tiene relación directa con el efecto y el impacto en la salud pública. Les voy a contar cómo fue el proceso que se dio para la colaboración entre el centro para el cual yo trabajo, que es el Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgos de Desastres, con un municipio local de la ciudad de Durán y para generar este proyecto que le llamamos Resclima. Y esto empezó en el 2016, cuando nosotros estábamos dando un taller de sistemas de información geográfico a diferentes municipios, trabajando con mapas de ellos y para obtener la vulnerabilidad y entender un poco más el contexto de cada ciudad. Fue ahí cuando hubo un acercamiento entre el grupo del municipio de riesgo de Durán y nuestro centro y empezamos a trabajar en conjunto para formular el problema. Empezamos a desarrollar un proceso metodológico en función de las prioridades que ellos tenían y de las habilidades y del conocimiento de nuestra experticia. Y así fue que trabajando entre 2016 y 2017, finalmente encontramos y desarrollamos la propuesta de resiliencia climática para la ciudad. Pero nos tomó todavía casi un año para completar lo que correspondió a una firma de un convenio de trabajo interinstitucional entre el municipio y la universidad que se firmó justamente en el 2018. En este convenio teníamos nosotros también roles específicos, contrapartes específicas, pero también aportes financieros de cada uno de ellos. Y así inició el proyecto Resclima de Durán en el 2018. Posterior a eso, hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchos otros proyectos, como por ejemplo el de Sistema de Alertas Tempranas para Inundaciones, que está desde el 2019 hasta el 2021, y el de Insumo de Sistema de Alertas Tempranas para la COVID-19, porque justamente empezó la pandemia y ahora en este momento estamos trabajando con un sistema de alerta temprana para implementación en el año que corre hasta el 2024. La ciudad de Durán es una ciudad vulnerable al clima, como muchas otras ciudades en América Latina. Tiene 300.000 habitantes y está situado en el Golfo de Guayaquil, que es el golfo más grande del Pacífico Sur, y que tiene muchos elementos que tiene en otras ciudades. Está sujeto a inundaciones y está cubierta por canales por toda la ciudad. Tiene zonas muy bajas, zonas de manglares que fueron degradadas, y tiene muchos asentamientos informales, donde la mayor parte de la población, o una gran parte de la población, sufre de falta de infraestructura, tiene bajos niveles de ecuación, hay niveles de pobreza y de inequidad, y las viviendas realmente son precarias. En estas condiciones, las precipitaciones producen inundaciones y eventos extremos, como el niño, pueden producir inundaciones que afectan directa e indirectamente la salud a través de las enfermedades vectoriales, infecciosas, respiratorias, y otras que también están asociadas al calor. Pero, ¿cómo entonces empezamos a hacer esta investigación transdisciplinaria en esta ciudad? Básicamente, vamos nosotros a enfocarnos en tres aspectos importantes. El primero es que vamos a interactuar con los actores, y para eso vamos a ir generando un proceso iterativo y un proceso de coproducción, es decir, trabajar juntos para definir productos finales que son realmente desarrollados por los dos, los varios actores que intervienen. El otro es trabajar con una ciencia usable, una ciencia útil, una ciencia que va a resolver un problema específico del usuario final, en este caso el gobierno local, el municipio o el grupo al cual estamos trabajando, y para este efecto vamos a tener que utilizar diferentes disciplinas. Por lo tanto, interviene la interdisciplinaridad. Vamos a hacer la primera pregunta para ustedes. ¿Qué factores ustedes creen que son relevantes para un acercamiento entre investigadores y en este caso gobiernos locales o grupos locales? Uno, confianza. Dos, intereses comunes y beneficios. Tres, arreglos institucionales. Cuatro, liderazgo y proactividad, la presencia de un champion. Cinco, un marco normativo y de política. Escojan tres los que ustedes creen que son los más relevantes. Entonces ahora les voy a preguntar, ¿cuál fue el enfoque de este marco metodológico del proyecto Resclima, Resiliencia Climática para Durán, que nosotros usamos? Tenía diferentes métodos para operar diferentes datos. Y aquí, en ese diagrama que ustedes ven, van a ver que en la primera caja, 1000, dice multi amenazas, donde analizamos tres tipos de amenazas. Las inundaciones, las islas urbanas de calor y los deslizamientos. En el componente 2, que está en el otro lado de la pantalla, ustedes van a ver lo que es análisis de riesgo y vulnerabilidad, porque nos interesaba determinar dónde la ciudad y sus habitantes eran más vulnerables y cuál era su riesgo a estas amenazas que decimos. 3000 era luego, viene el componente que se corresponde a cómo definimos las estrategias para la resiliencia, pero esto tenía que ser en un proceso participativo, en un diálogo con los actores. Y lo que teníamos en el componente 4000 es la Data City, que es básicamente una plataforma tecnológica que nos permitía poner los mapas y la información y datos y los análisis de cada uno de los componentes para poder visualizar un poco y poder interoperar nuestros datos. Con todos estos elementos y en este proceso participativo, nosotros lo que entendíamos al final es que podíamos encontrar algunas estrategias. Y aquí está un poco lo que encontramos al final, temas de planificación urbana y adaptación, información y conocimiento, y también temas de gobernanza y de construcción social. Entonces, nosotros utilizamos un enfoque holístico para el riesgo climático que se basa en estos dos componentes, el de la amenaza, en este caso climático, y el de la vulnerabilidad. Los dos juntos, y su interacción me produce el riesgo climático, pero la vulnerabilidad está formada de tres componentes. Uno, la exposición a esa amenaza climática. Dos, la sensibilidad del sistema humano o de la ciudad. Y tres, la capacidad adaptativa que tenía el sistema con respecto a responder a esas amenazas climáticas. Ahí vemos algunos ejemplos de la exposición, está asociada con el clima, la sensibilidad con las personas y el sistema urbano, y la capacidad adaptativa con la capacidad de respuesta. Pero lo vamos a ver un poco mejor en el siguiente slide. En este diagrama, lo que queremos ver, dos cosas. Es uno, que en nuestro enfoque vamos a trabajar con información de diferentes disciplinas, pero también vamos a tener que integrar datos de alguna manera y combinarlos, y algunos vienen en escalas y formatos diferentes. Entonces, por ejemplo, en el diagrama decimos que tenemos la amenaza climática, cual peligro climático, pero también podría ser el efecto del COVID acumulado, es decir, varias amenazas ahí. Y ahí están esos tres factores que hablábamos. La exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Donde la exposición, por ejemplo, que es factores climáticos, tenemos los números de días que hay mucho calor o mucha precipitación, la frecuencia de los eventos extremos que producen las inundaciones. En la sensibilidad tenemos la demografía, si son niños, si son personas adultas, ancianos, también la precondición, si tienen algún problema de inmunidad, algún problema de discapacidad. Entonces, eso también es una sensibilidad de la población o de los individuos. Y de los servicios que tiene la ciudad, como el servicio de alcantarillado, agua potable, de la basura, los tipos de vivienda que tiene. Y la capacidad adaptativa está más relacionada con los temas de educación, organización y acceso a la información y a la tecnología. Todo eso hace un factor de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad puede ser individual, no puede ser de la comunidad, puede ser institucional. Pero que conjuntamente con la amenaza climática o ese peligro que ya lo estamos estudiando de otra manera, nos conforma el riesgo climático. Y ese riesgo climático va a producir impactos. Impactos en la salud, impactos en la economía, e impactos en las condiciones sociales. El objetivo nuestro era determinar justamente cuáles son esos factores determinantes de esa vulnerabilidad y ese riesgo climático de nuestra ciudad. Bien, y en esta lámina lo que vemos es justamente algunos elementos específicos de esa disposición, de esa sensibilidad y de esa capacidad adaptativa, donde van a ver ustedes que se tratan de diferentes disciplinas, meteorología, geomorfología, topografía, diferentes eventos climáticos. Mientras que sensibilidad estamos hablando con factores sociales, con factores demográficos, con una estructura de la población, que generalmente lo vamos a ver por censo. Mientras que la capacidad adaptativa es una información que a veces se obtiene directamente de las fuentes, como en este caso el gobierno local, o a veces si hay un poco más de esfuerzo lo vamos a hacer directamente con la comunidad. En nuestro caso lo hicimos mayormente con el gobierno local y en algunos puntos específicos con información que obtuvimos de la comunidad. Lo que nosotros vimos básicamente era que encontramos que las zonas de mayor vulnerabilidad, que ustedes ven ahí en rojo en el diagrama A, básicamente están totalmente correlacionados con las zonas de asentamientos informales. Pero también encontramos que justamente esa zona es donde están las poblaciones menores de 14 años, como lo vemos en la figura B. Y básicamente lo que estamos viendo ahí es que los niños están justamente expuestos a problemas de gran vulnerabilidad climática y por lo tanto van a estar afectados con las enfermedades vectoriales, las diarreicas, la respiratoria. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer para mapear exactamente dónde se encuentra para generar programas de salud pública diseñados específicamente para esa población. Y estos son algunos de los mapas que nosotros obtuvimos, que son estos mapas de riesgo de inundaciones, ¿no? Donde están las zonas rojas son las zonas de mayor riesgo de inundación, las azules son las que tienen muy bajos, y los puntitos y esas marcas corresponden a diferentes tipos de comercios en este caso, en el caso de inundaciones. Pero también lo hicimos para las islas de calor, que eran las zonas donde había mayores temperaturas comparadas con las zonas urbanas. Y ahí lo que comparamos es esas zonas de alta temperatura en la ciudad con la ubicación de las escuelas, para saber cómo estas escuelas, unas públicas y otras no, están expuestas y qué podría pasar en momentos en que se pueda hacer una alerta, pues, de un evento de calor extremo. Aquí, como ejemplo, podemos ver un mapa de riesgo para islas de calor urbano, donde lo que hemos utilizado son sensores remotos. Entonces, los sensores remotos nos permiten ver justamente una información de alta resolución para saber qué pasa, dónde están las mayores temperaturas. Pero verificamos eso tanto utilizando imágenes satelitales como también recorriendo el territorio. Y lo que nos dimos cuenta es que las zonas que todavía no tienen grande degradación del uso del suelo, donde todavía tenemos zonas verdes o remanentes de vegetación, tienen temperaturas más bajas que aquellas zonas que son altamente consolidadas y con mucha edificación. Entonces, todo esto hay que entenderlo para poder diseñar la planificación urbana y las políticas que sean adecuadas para una mejor planificación de la ciudad y de los diseños de las áreas verdes, por ejemplo, para poder mejorar el bienestar de la población. En esta lámina, lo que hemos tratado de representar es una agregación de diferente información. Hemos utilizado sistemas de informaciones espaciales con imágenes raster que llegamos a una unidad espacial de escala de census tract, de escala sensal, para poner información demográfica, de precipitaciones, de temperaturas, pero también epidemiológica. De tal manera que haciendo algún tipo de análisis estadístico, podemos determinar si hay alguna relación entre algunas enfermedades infecciosas o respiratorias con alguna ubicación espacial de la ciudad, ¿no? Y también hemos hecho series de tiempo para que nos permita ver justamente cómo hay esa variabilidad de las enfermedades, como por ejemplo el zika y el chikungunya, que aumenta justamente en la estacionalidad del calor. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que los casos de dengue están relacionados con temperaturas mínimas, ¿no? Cuando estas aumentan, sabemos también aumentan casos de dengue, que el zika está relacionado con la variación de la precipitación y también con la temperatura mínima y que las enfermedades vectoriales, las cardiovasculares y las respiratorias, aumentan en años extremos, ¿no? Como por ejemplo pasó en el niño 2010 y en el 2015. Toda esta relevancia de factores nos ayuda a identificar sistemas de inequidad, vulnerabilidad social o biofísica para luego emprender y poder diseñar programas de salud o de promoción de la salud. Ahora, en la ciencia transdisciplinar estamos trabajando básicamente dos grupos, el grupo de ciencia y el grupo de actores, y luego tenemos que trabajar entre los dos grupos. Entonces, los procesos metodológicos son diferentes, las estrategias para poder relacionarnos son diferentes. Y nosotros lo que hemos utilizado diferentes enfoques, por ejemplo, para trabajar un poco en definir cuáles eran las estrategias con la comunidad y con los actores del gobierno local, se utilizó el pensamiento de diseño, el design thinking, para poder identificar el problema, los factores de la vulnerabilidad y las prioridades que cada uno, cada uno de los actores percibía. En ese proceso de coproducción con diferentes actores también tuvimos la oportunidad de validar los mapas. Y es interesante ver que mucha de la comunidad no entendía bien el tema de los mapas, entonces había que explicar y trabajar un poco más para poder identificar y más bien hacer como mapas específicos por ellos mismos que podían darnos un poco más de información. Entre los resultados curiosos que nosotros obtuvimos es que mientras los funcionarios y los investigadores de diferentes disciplinas a veces preferiríamos las soluciones técnicas, la prioridad de la comunidad fue más bien enfocado hacia el poderamiento, la organización social y hacia la salud de su comunidad. Pero bien, habiéndoles contado un poco lo que nosotros vivimos en ese proceso del proyecto Resclima, voy a tratar de poner en este diagrama cuál fue el proceso de coproducción que trabajamos acá. Y creo que estos procesos abarcaban estos tres elementos que ponemos ahí arriba. El primero es la gestión del conocimiento aplicable, que va enfocado a una solución específica. En este caso, encontrar cuáles son los sitios de más inundación, cuáles son los sitios donde las personas son más vulnerables a la temperatura, ¿no? Para lo cual teníamos que utilizar diferentes disciplinas. Luego, el segundo, el fortalecimiento de las capacidades. Fue bien importante porque teníamos que buscar la manera de que todos entendamos y encontramos en los sistemas de información geográfica una manera común para poder trabajar todos en el mismo formato, en una misma escala y aprendimos a hacer índices para poder comparar una variable con otra. Y finalmente, y bien importante, es el tema de los arreglos institucionales y social. Estos institucionales que a veces fueron memorandos de entendimiento formales, con transferencias de dinero, con tiempos específicos, pero también estos arreglos sociales con la comunidad, cuando se establecieron, por ejemplo, los comités de primeros auxilios o los comités de reducción de riesgo, para poder organizarlos un poco en su territorio. Las lecciones que nosotros tenemos ahí es que deberíamos tener una buena gobernanza entre estos actores y para eso es favorable desarrollar visiones comunes, encontrar cuáles son, cuáles son esas prioridades que tenemos identificadas, esa capacitación continua y esa extensión, es decir, un acompañamiento permanente y finalmente dar esta oportunidad de la voz de los consejos participativos o los comités que vienen de la comunidad que pueden dialogar tanto con los gobiernos locales pero también donde la academia puede ayudar a ser un interlocutor. Entonces, ahí logramos mejores formas de aprendizaje, de usabilidad de la información e incluso logramos gestionar procesos de monitoreo para que en algún momento podamos hacer procesos de más evaluación. Al cabo de casi dos años y medio, casi tres años, también pudimos trabajar un policy brief, un informe de política, porque lo relevante de todo este trabajo, en este caso con el gobierno local, con la comunidad, era poder establecer esta investigación que se traduzca en una acción para generar un insumo para la política, de la ciencia a la política en este nexo que tenemos entre el clima, ambiente y la salud. Y en este policy brief, este informe de políticas, nosotros hicimos cinco recomendaciones que están ahí. La una, que es el tema de trabajar con los temas de reducción de riesgo y con los temas de adaptación al cambio climático, pero en los planes de ordenamiento territorial. El segundo, que es fortalecer la gobernanza institucional y la capacidad social de las comunidades, creando liderazgo, escuelas de líderes, organización. El objetivo número tres era incorporar la gestión del conocimiento y la innovación urbana, lo cual se favorece con estas alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación local. Y el último objetivo era incorporar en la planificación de la ciudad el diseño del paisaje, los ecosistemas y el tema innovador de soluciones basadas en la naturaleza como un tema de un ambiente sano y de mejorar la salud de la población, a la vez que mejoramos el ambiente de la ciudad. En este diagrama hemos querido representar un poco también esta visión de la intersectorialidad, de cómo podemos incorporar estos datos. Y hemos mencionado los sistemas de información geográfico para poder establecer datos demográficos, los datos de sensores remotos, pero también aquí en el centro lo que nosotros hemos hecho también trabajar con el grupo de tecnología, del centro de innovación tecnológica, que lo que ha hecho son aplicaciones que han sido utilizadas para, por ejemplo, tomar datos de clima o de factores meteorológicos, pero también para monitorear directamente la observación de las inundaciones o de algún evento dentro de la comunidad. Esto fue interesante porque nosotros pensábamos que era más fácil de lo que realmente fue, porque la tecnología no es accesible en todos lados como uno cree, entonces eso fue una gran limitación. Por otro lado, también vemos que integramos en estos procesos de intersectorialidad los temas de la planificación urbana con estos conceptos de soluciones basadas en la naturaleza, donde lo que buscamos es llevar el mensaje de cómo, recuperando ciertos ecosistemas que estuvieron ahí, podemos hacer de las ciudades un ambiente más resiliente, un ambiente más sano y, por lo tanto, ayudar a la salud de los pobladores. Y el otro elemento que ya lo hemos mencionado y que es totalmente relevante es justamente este trabajo de los diferentes sectores, municipios con el sector de salud, con el tema de riesgos urbanos, que son diferentes niveles, y luego también con la comunidad para poder establecer estas acciones que en territorio son bien específicas. Hay que determinar exactamente qué es lo que se necesita para un vecindario o para una ciudad. Y fue en ese momento que en el 2020 apareció la pandemia y no podíamos estar ajeno a esta crisis global también con la ciudad y inmediatamente empezamos a trabajar, a diseñar un proyecto que quería definir cuáles serían los insumos que se necesitarían para tener un sistema de alerta temprano para la COVID-19, pero que podía extenderse para cualquier otra epidemia. Y es así que trabajamos en conjunto y ahora con otros actores, como el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias y los servicios de salud, para poder determinar estos temas de vulnerabilidad, pero orientado a la COVID-19. Y es así que en el septiembre, en octubre del 2021, en el segundo año de la pandemia, hicimos este proyecto de los insumos para un sistema de alerta temprano para la COVID-19. Y entonces con la pandemia en el 2020, lo que tratamos de hacer en este proyecto para definir los insumos para un sistema de alerta temprano para epidemias, es conocer un poco cuáles son estos disparadores de esa vulnerabilidad en el contexto de la ciudad, para lo cual tomamos muestras de sangre, hicimos una aplicación para poder hacer un contact tracing y saber por dónde podían haber las zonas de mayores riesgos. Se hicieron encuestas epidemiológicas de percepción y también explorando un poco la salud mental, así como evaluaciones antropométricas para poder definir un poco cómo eran las condiciones y cuáles podían ser algunos factores de riesgo a las personas que podían tener el virus. En total hicimos más de 600 casos. Todo esto cumplió con los códigos de ética establecidos y los resultados están todavía en proceso de análisis y esperamos muy pronto publicarlos. Y esto es solamente un archivo visual de lo que involucraba esto que también es un proyecto transdisciplinario donde había todo un tema de tecnología, había un registro, había un diseño de una encuesta que es la parte estadística, había factores sociales, la instalación de un aplicativo, tecnología, los temas de análisis de muestra, la evaluación antropométrica que tenía que ver más con los temas nutricionales y la parte de virología. Entonces todo esto implicaba un grupo de ciencia interdisciplinario muy fuerte, pero también seguir trabajando con la comunidad a la cual teníamos que invitar como voluntarios a participar en el estudio. Como conclusión y como mensaje final, es algunas de las buenas prácticas que podemos compartir en esta transdisciplinaridad en la que hemos trabajado, podría poner estos cuatro puntos. El primero es los arreglos institucionales. Para nosotros ha sido bien importante establecer algún tipo de arreglo institucional formal o social, donde hay estos convenios marcos en el mediano plazo y hay convenios específicos de corto plazo donde se asigna fondo y establece claramente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Esto pues con el gobierno local nos da mucha claridad, pero además nos ha ido ayudando a desarrollar una dinámica de camaradería, de intercambio, de reuniones periódicas, por lo tanto va creciendo el trabajo y la confianza. El segundo es el trabajo e interacción de las redes de conocimiento interdisciplinarias. Básicamente somos diferentes grupos de ciencia, entonces también aquí los diferentes grupos de innovación, aquellos que trabajan con diferentes disciplinas, nos unimos para trabajar juntos y tenemos que aprender a trabajar juntos. No siempre es fácil al comienzo y tenemos que ir aprendiendo el lenguaje del otro, pero así mismo aumentamos nuestra capacidad cuando vemos que podemos cruzar esa línea del ecólogo al epidemiólogo o al que trabaja con la estadística o con el sistema de información geográfica, que es una herramienta realmente que ayuda a integrar. Y también cómo ahora incluimos estos impactos del clima en la salud y esto nos obliga a mirarlo desde una perspectiva temporal y espacial. Por lo tanto, vamos a mirar cuáles son esos determinantes ambientales, sociales, que van a influir en el bienestar de la comunidad. Y otro factor importantísimo ha sido la comunicación, pero que tiene que ser en un lenguaje sencillo, aplicable para que los productos académicos sean realmente entendidos y aplicados por el personal municipal, en este caso, y mucho más si vamos a llevar un mensaje a la comunidad. Esto implica también un trabajo continuo de una capacitación sobre estos temas para que podamos seguir mejorando y elevando las capacidades de estos actores locales. Y finalmente, poder llevar insumos, generar algunos insumos para instrumentos de política. Entonces, tenemos que trabajar en aprender el policy brief, además de los papers científicos, que realmente no son de interés de los gobiernos locales y la comunidad, pero los policy briefs, las infografías, este tipo de mensajes para la comunidad, incluso para los niños con juego, son bien importantes para poder crear esta sensibilización hacia temas como los sistemas de alerta para las epidemias, las soluciones basadas en la naturaleza, la información y datos para las ciudades, que es algo que quisiéramos ir avanzando y que es importante para poder tomar decisiones informadas. Todavía hay mucho por hacer, pero creo que el camino se lo hace andando y estamos contentos de poder haber aprendido al camino y compartirlo esto con todos ustedes. Gracias. ¡Suscríbete! 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 mute. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mercy, por el video y por el caso, espero, están bien, creo que, ¿ven mi presentación? Aún no. No, ok. Trataremos de hacerlo nuevamente. Sí, ahora es, ah, no, presentación no. Bueno. A ver, a ver, a ver. Ok. Bien. Gracias, pero no sé qué pasa, no puedo compartir la mía. Bueno, bueno, ya agradecimos a Mercy. Este, ahora pasaremos a una presentación que está cerrada por tres oradoras. Lily House-Peter, que es profesora asociada de la Universidad de California. Gabriel Alonso Giannis, que es profesora asociada de la Universidad de Calgary. Y Marcia Lee Valentine, que es este, máster en biotech de la asociación de mujeres del café de Jamaica. Dicho esto, les cedemos la pantalla, estimadas, la audiencia suya. Gracias. 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 Buenos días a todos. Hoy estamos hablando de este tema de hacer investigación transdisciplinaria y vamos a empezar con Marcia Lee Valentine con un énfasis en la coproducción de ciencia. Bueno, pues, primero, siguiente. Sí. Vamos a empezar con un poll, un votación. Bueno. Para quienes hablen inglés, esto pregunta ¿qué tipos de investigación colaborativa que abordamos en la sesión uno han vivenciado más en la práctica? La interdisciplinaria, multidisciplinaria o transdisciplinaria. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Vamos a mostrar los resultados de la encuesta. Ahí está. Bueno, esto es algo que vemos bastante bien. Lo hemos vivenciado también. La mayoría del trabajo colaborativo suele ser trabajo interdisciplinario y la investigación transdisciplinaria es más difícil de lograr. Creo que muchas veces la idea es hacer investigación transdisciplinaria, pero por lo general nos centramos en investigación interdisciplinaria. Por eso para nosotros es muy interesante conocerlos un poco más y también su experiencia. También queríamos cubrir el tema de la sesión anterior. Antes de comenzar el tema de hoy de la coproducción. Nos pareció que podíamos rever la definición de transdisciplinariedad. ¿Cuándo es necesaria? ¿Cuándo es el método correcto? ¿Y en qué momento produce los resultados? Y a medida que seguimos con la teoría, podemos decir que el enfoque transdisciplinar se centra en la integración y es uno de los elementos que vamos a abordar en el día de hoy. Trabaja con diferentes campos disciplinarios y también incluye más actores en el proceso, sobre todo actores que no son del campo académico. Y también produce conocimiento que se centra en las soluciones y que toma el contexto con mucha seriedad. Y esto lo vimos en toda la presentación de la doctora Borbord. Vimos la importancia del contexto específico y de tener un método que se centre en las soluciones. ¿Y por qué todo esto es importante? ¿Cuándo es necesario este método? Bueno, la transdisciplinariedad no es la opción correcta para todos los problemas, porque presenta muchos desafíos, pero se puede utilizar cuando existe incertidumbre sobre los problemas sociales y cuando los problemas son complejos y localizados en la comunidad. Produce resultados favorables, como vimos en el estudio de caso, porque toma en cuenta problemas de la vida real, sociales y ecológicos cuando se elaboran las soluciones en los diferentes contextos. Y también fomenta la colaboración entre actores académicos y no académicos para crear nuevos conocimientos y prácticas. Y también incluye personas de la academia y de fuera de la academia, como decisores, políticos, ministros, elaboradores de políticas y también integrantes de la comunidad. Y todos estos son actores fundamentales en esta colaboración. También fortalece las relaciones y se espera que fomente la confianza entre las comunidades y quienes formulan las políticas públicas. Esto es fundamental para la implementación de las decisiones que se toman. Tener esa confianza y esa relación. Tenemos una segunda votación antes de pasar a información nueva. Vamos a pasar a la votación número dos. Gracias. Aquí les pedimos que elijan solamente una de las opciones. ¿Cuál de las siguientes descripciones captura con mayor eficacia la aproximación de la investigación transdisciplinaria? Número uno, colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas. Número dos, diferentes disciplinas que trabajan conjuntamente para crear innovaciones, soluciones, para abordar un problema común en colaboración con actores no académicos. Y tres, investigar desde una variedad de diferentes disciplinas de manera autónoma, con poca colaboración entre disciplinas. Así que les pido que elijan una de las opciones, la que mejor represente la investigación transdisciplinaria. Muy bien, 96% entonces eligieron la respuesta correcta. La transdisciplinaridad implica trabajar de forma conjunta y esto lo vamos a profundizar hoy. Esta coproducción del conocimiento, integración del conocimiento como temas fundamentales. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Marsha Lee. Para que podamos avanzar con las diapositivas. Por un tema de tiempo, creo que podemos decir, recordemos que los objetivos de aprendizaje están en el sitio web. Sigamos adelante para así tener tiempo para las preguntas. Marsha Lee. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Lili. Buenos días a todos y todas. Bueno, pasamos a la coproducción del conocimiento. Y como vemos en la investigación transdisciplinaria, la coproducción del conocimiento es fundamental porque se busca promover esta integración que mencionamos todo el tiempo. ¿Qué es la coproducción del conocimiento? Vamos a definirlo. Se trata básicamente de una forma de producir conocimiento que se basa en la colaboración entre diferentes personas para lograr objetivos comunes. Es investigación que se centra en la acción y también participan los actores que son académicos y no académicos. El proceso de coproducción del conocimiento es un proceso colaborativo, como vamos a ver de forma repetida en el día de hoy. Esto quiere decir que implica varios dominios y disciplinas y que también integra diferentes métodos para que la investigación sostenible tenga éxito. Verán que a través del proceso de coproducción que pasamos de colaboración a solucionar el problema, generar el conocimiento y también a explorar las consecuencias prácticas para las personas o actores afectados. Con respecto al proceso de coproducción del conocimiento, se basa en cuatro principios fundamentales. Tiene que estar relacionado con el contexto. Tiene que incluir temas que se reconocen y que se abordan. Y son temas que no tienen que ser locales de forma obligada, sino que pueden ser temas nacionales, regionales o mundiales. Hay que considerar los diferentes intereses y demandas de diferentes grupos afectados por lo que se investiga en el estudio. Con respecto a este contexto, se pueden hacer preguntas, por ejemplo, cómo surgió el problema, cómo cambiaron las circunstancias del mundo, también quién va a haberse afectado por el problema y quién va a sufrir las consecuencias y de los resultados de esta investigación. Y también quién tiene la autoridad para habilitar o limitar las acciones que pueden afectar la investigación y también cómo los marcos pueden afectar a estos temas identificados. También brindar el contexto es muy importante para así entender los objetivos, metas y resultados del estudio, para ayudar a los actores también. Como vimos en el estudio del caso anterior, el contexto de... Mercy mencionó el contexto de forma muy clara al inicio. Otro principio es que el proceso de coproducción, de hecho, incluye diferentes formas de hacer las cosas. Así se promueve entonces la diversidad. Y Lili va a hablar de esto más adelante. También la inclusión es muy importante, la inclusión de personas académicas y no académicas, de diferentes agencias, instituciones y también otras dimensiones de la diversidad, con respecto a género, edad, nacionalidad, etnia, etc. También tenemos que recordar que el problema de investigación tiene que ser entendido por todas las partes. Y vemos que esta es una parte importante del proceso. El estudio del caso anterior mostró que este proceso llevó un año, pero ¿qué se pudo hacer? Y el proceso tiene que ser interactivo, se necesita interacción frecuente entre los participantes para que todos sigan participando. Perdón, creo que tenemos un problema con las diapositivas que no están avanzando. Oh, no, está bien. Está bien, soy Gabi. Sí, sí. Entonces, perdón. No, está bien. Está bien así. No, simplemente estoy estableciendo los principios básicos de la coproducción del conocimiento antes de seguir. Tenemos que incluir entonces a todos los actores y lograr que ellos incluyan el conocimiento en el proceso de toma de decisiones. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Este modelo fue creado como parte de un programa de investigación. El proceso de coproducción del conocimiento implica que el conocimiento refleje diferentes perspectivas y también brinda información sobre los temas que afectan a cada grupo, que por supuesto es más pertinente a nivel, en un contexto local, regional o nacional. Y también es muy fácil transferir estos cambios en las políticas y en las prácticas a medida que el proyecto se crea en este proceso de interacción. Este modelo de residencia e investigación se propuso según la premisa de que los investigadores en la salud deben remover la construcción de relaciones a través de la interacción. Y a través de estas relaciones y la organización, los investigadores adquieren el conocimiento sobre el contexto local y también trabajar con el personal local para poder generar conocimiento que sea pertinente. Recordemos que también la institución en general también podrá apropiarse de una investigación con mayor eficacia y también la investigación se adaptará a las necesidades de las organizaciones de la salud. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Perdón, la anterior. Gracias. Por supuesto, también trabajar con muchos actores implica desafíos, como dije anteriormente. Esos desafíos existen porque pueden afectar la adopción efectiva del proceso de coproducción. Hay desafíos en común y también otros factores habilitantes relacionados con la producción, con los ciudadanos, que hacen la coproducción en las comunidades. Estos obstáculos incluyen a temas de política, recursos financieros, acceso a la inclusión, al fomento de relaciones y los desacuerdos. Y también hay retos y también hay factores habilitadores. Con respecto a la política, puede haber interferencia política y situaciones políticas impredecibles que pueden retrasar el trabajo del proyecto. Eso en la primera columna. Pero en la otra columna, los habilitadores, podemos usar estructuras políticas establecidas para crear las agendas políticas locales. Cuando hablamos de la creación de relaciones, la interacción con la comunidad, puede haber una falta de conocimiento con la comunidad porque no se entienden las normas y la cultura. Se puede faltar el respeto a la cultura local y según el método que se aplica. Y también si se puede fomentar la creación de una relación con la comunidad. Y también se puede ayudar a fomentar la confianza con los grupos. Pasemos a la próxima diapositiva. Junto con el ejemplo que dio Mercy anteriormente, me gustaría pasar a algo más relacionado con la agricultura. Recordemos a las mujeres jamaiquinas en la industria del café que utilizan este proceso de coproducción para generar el cambio en la industria del café de Jamaica. Y teníamos un objetivo común de poder canalizar recursos y para poder adquirir conocimiento. Y la idea también es ayudarlos a desarrollar sus competencias. Es una industria difícil en Jamaica que tiene que elaborar programas para que se pueda mejorar la industria del café en Jamaica y también las políticas relacionadas con el café. Comenzamos entonces el proceso como organización. Comenzamos a trabajar en 2019, pero vimos que no conocíamos, no teníamos conocimiento suficiente o investigación relacionada con las mujeres y la industria del café. No queríamos simplemente aplicar un cambio porque teníamos que entender qué cambios había que hacer para mejorar la industria en general, porque veíamos que algunos proyectos no funcionaban. Por eso teníamos que entender cuáles eran los problemas. En 2019 realizamos una investigación con 67 mujeres. Fue una encuesta piloto dentro de un proyecto mayor. Lo hicimos en diferentes regiones de Jamaica, de la Montaña Azul en Jamaica. La idea era obtener datos auténticos sobre los problemas de la industria del café. No teníamos esta información sobre la industria. A partir de esta encuesta diseñamos un proyecto que nos permitió obtener fondos sobre el impacto en la industria. En esta investigación vimos nuevamente datos que no se conocían. Vimos que, y esto lo vimos en el estudio, y pudimos forjar relaciones con las productoras, conocerlas, fuimos allí, comprendimos sus perspectivas, y también pudimos obtener su confianza. Y también vimos qué datos estaban disponibles para poder realmente generar impacto. El 52% de las mujeres solamente tenían información primaria y un 30% tenían educación secundaria. Y también vimos que el 67% nunca habían recibido capacitación en la producción del café. Y más del 70% de las productoras no tenían colmadas sus necesidades familiares. Por eso había que mejorar sus prácticas. Con respecto al tema del empleo. La próxima, por favor. Y así es como usamos la coproducción. En el campo, generando estas relaciones con la comunidad local, entendiendo las necesidades desde el punto de vista local, necesitábamos entender los desafíos en las distintas regiones, los problemas que tenían en su contexto, generar confianza con las mujeres. Porque en algunos casos pasaba que había otros organismos que se habían acercado a ellas, prometiéndoles mejoras en su vida, y eso no se había concretado. Y los resultados de la encuesta que acabo de mencionar, creamos un proyecto que tuvo financiación, pero después de recibir esa financiación, no terminó ahí. También tuvimos sesiones de sensibilización con las productoras que no tenían capacitación en la producción de café. Preguntamos qué formación necesitaban, qué insumos necesitan, qué equipamientos necesitaban para cumplir con estas prácticas de cultivo del café. Y nos dijeron que necesitaban capacitación en la cosecha, trabajó con insumos fertilizantes, también ayuda para combatir las enfermedades de las plantas. Y entonces con expertos del área, también colaboramos con la autoridad que regula la agricultura y las commodities en Jamaica, que rige las exportaciones de café. Y fuimos al campo con estas productoras, desarrollamos estas capacitaciones y proporcionamos los insumos que necesitaban. En todo este proceso, seguimos trabajando con todos los distintos actores. Y después de la implementación del proyecto, entre seis y nueve meses después, vimos la implementación de las soluciones en los establecimientos de producción. Vimos también que las productoras compartían esa información con las vecinas. Y vemos y seguimos implementando este proyecto en distintas regiones a medida que pasan los años. Creo que tenemos una votación de Zoom ahora y luego le pasó la palabra a Gaby. Les agradezco si pueden responder la encuesta. Esta encuesta, esta votación, pregunta sobre qué aspectos clave de la investigación transdisciplinaria identificaste en el ejemplo del caso del estudio presentado y podemos seleccionar hasta dos opciones. Y las opciones son conocimiento del contexto local, construyendo una relación, soluciones locales específicas o coproducción de la investigación. Pueden elegir hasta dos de estas opciones. Bien, hay un empate entre el conocimiento del contexto local y la construcción de relaciones, pero también aparece fuertemente las soluciones locales específicas y la coproducción de investigación. Siguiente. Gracias. Gabriela. Gracias, Marcia Lee. Gracias, Lili. Ánimo. Gracias, Marcia Lee. Gracias, Lili. Gracias a Lourdes y a Ana que nos están ayudando a la interpretación. Eso es bien cansado. A Anuar y a Hayley por el apoyo logístico. Y bueno, yo voy a hablar un poco de algo relacionado con teoría, pero también con lo que se ha mencionado en las presentaciones de los casos. Algo que nos llamó mucho la atención y que se ha estado estudiando recientemente es la creación de alianzas en la frontera entre ciencia y política como un aspecto fundamental del trabajo transdisciplinario en investigación. Y bueno, esto tiene que ver con que uno tiene que involucrar a una gama muy amplia de actores con perspectivas y con afiliaciones profesionales muy diversas, que es uno de los problemas a los que se enfrentan los investigadores más recientemente. Estas creaciones de alianzas, como las describen, es como que ayudan a atemperar resistencias y buscar consensos. Entonces, recuerdan en la primera sesión nosotros hablábamos de la transdisciplina como una forma de vida que se relaciona con esta forma de entender una aproximación a la investigación que verdaderamente considere un interés o un esfuerzo por tener una relación, establecer una relación con los otros actores no académicos de manera mucho más horizontal. Entonces, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención de la presentación de la doctora Borbó es las alianzas de cooperación, cómo aumentan la capacidad, construyen la resiliencia del sistema y fortalecen los procesos de gobernanza. Y ella en específico se refiere en su diapositiva sobre cómo se desarrolla este proceso de coproducción como arreglos formales e informales institucionales. Entonces, eso es fundamental para el trabajo transdisciplinario y se ha estudiado como un aspecto de intervención importante. Y, bueno, Víctor Galás, que también es un investigador que hace su trabajo transdisciplinario es sobre sistemas financieros y paraísos fiscales en la intervención en sistemas socioecológicos y cambios globales, una investigación muy interesante. Y él le llama alianzas inesperadas porque en su caso trabaja con periodistas, trabaja con comunidades que son muy diversas y Isa se integra a su trabajo de investigación. En la que sigue, por favor. Gracias. Un aspecto muy importante que también es recientemente mencionado en el trabajo transdisciplinar es el elemento de la equidad, la diversidad y la inclusión. Creo que muchos estamos, que somos familiares con cómo se ha impulsado estas iniciativas de diversidad, inclusión y equidad. Y, bueno, esto se refiere a que la participación comunitaria en la investigación resulta esencial para promover la equidad. Y yo creo que en Latinoamérica específicamente o en el sur global sabemos que este siempre ha sido un esfuerzo y un reto para desarrollar nuestro trabajo. Entonces se refiere, pues, a ampliar quién participa y contribuye en la investigación, específicamente priorizando comunidades marginales, comunidades que generalmente no están involucradas en el desarrollo de la investigación. Nosotros sabemos que, como habíamos criticado también en la sesión pasada, esto también tiene que ver con un aspecto político de cómo se desarrolla la ciencia y de qué conocimiento se considera más como legítimo en términos de desarrollo de proyectos de investigación. Otra vez relacionado con el trabajo de coproducción de conocimiento es el interés o el esfuerzo por hacer un equilibrio más equitativo de las formas de conocimiento, las formas de ser en el mundo o en los protocolos que existen para diferentes comunidades de cómo entender o explicar los fenómenos biofísicos y sociales. y hay compromisos institucionales con la diversidad. Esto es interesante en cuanto a que hay investigadores que están hablando que estos esfuerzos de equidad a veces tienen que soportarse por las instituciones porque esa es la entrada en la que puedes establecer genuinas relaciones equitativas. Lili, Marshall y yo hemos estudiado este fenómeno de cómo las estructuras institucionales a veces limitan la capacidad del investigador para incluir otras comunidades en términos de financiación o de alocación de recursos o en términos de involucramiento ético con estas comunidades. Y bueno, queríamos mencionar, se nos pareció importante mencionar que la base de estas iniciativas de equidad de diversidad e inclusión tienen que ver con la aproximación de colonial como le llaman en el norte que es ya algo que en Latinoamérica ha pasado y en el sur global por varios años. Y bueno, nosotros hacemos la distinción como nosotros hacemos este trabajo es la distinción entre el postcolonial y lo decolonial. Nosotros consideramos que se trataría de algo decolonial sino es que anticolonial en términos de cómo consideramos el conocimiento y nuestro entornamiento como profesionales haciendo investigación. Las referencias que ya les habíamos mencionado desde el principio que son las que fundamentan nuestro trabajo las dicotomologías del sur, la justicia epistémica, es decir, que todos los conocimientos en el mundo son válidos y son útiles en cómo confrontar los cambios globales y relacionado con este pensamiento o este principio de la fábrica de la vida. Y esto como un pilar en un trabajo y creo que esto es parte del proceso de coproducción de conocimiento en un equipo. Entonces, estamos hablando de que cuando nosotros decidimos hacer un trabajo transdisciplinar o ustedes, cada quien en sus equipos, cuando estén desarrollando su proyecto, tienen que hacer un diálogo abierto sobre qué significa o qué entienden equidad por equidad, diversidad e inclusión y cómo van a operacionalizar estos términos. La definición que nosotros sugerimos y que nosotros adoptamos es que este es un proceso, bueno, la definición que existe es que es un proceso en el que se integra o en el proceso en el que debemos considerar aspectos de identidad tales como género, sexo, raza, etnicidad, religión, entonces esto se intersecta y se genera la identidad de una persona. Como nosotros lo estudiamos y como nosotros lo utilizamos en nuestra investigación es que es un involucramiento y un compromiso que es periódicamente revisado en el proceso de trabajo de investigación. Y esto, por supuesto, que cambia con la experiencia y la interacción con otras personas y algo que es fundamental es el papel que juegan las redes que establecemos en el trabajo. Entonces, en nuestro caso hemos establecido redes con diferentes comunidades y cuando, creo que en el chat preguntaban a qué comunidades nos referimos, no necesariamente una comunidad indígena o una comunidad campesina, pero cualquiera que sea el grupo de personas que están en el área o en el sitio en donde ustedes trabajan, porque ellos son los que tienen mayor conocimiento sobre la realidad de ese lugar en específico. Creo que esa era toda. Creo que eso era todo o tenemos otra encuesta. Creo que eso era todo o tenemos alguna otra encuesta. Sí, aquí. Ok. Y esta pregunta es, en tu opinión, ¿cuál de los siguientes puntos es el más importante en la coproducción de conocimiento? Las opciones son todas las partes interesadas comparten el interés y están de acuerdo con el problema que se está abordando. La participación de todas las partes interesadas al inicio del estudio y a lo largo del proyecto se aseguran procesos para garantizar que haya un aprendizaje continuo a lo largo del estudio de todas las partes interesadas y los responsables de la formulación de políticas y las comunidades se acercan a los esfuerzos de colaboración con una mente abierta para llegar a soluciones viables. Seleccionen una de las opciones aunque les suenen bien más de una, seleccionen una sola. vamos a mostrar los resultados bien, muy interesante tenemos dos empates vemos que la participación de todas las partes interesadas especialmente al inicio del estudio es una opción muy importante y también asegurarse que los responsables de la formulación de políticas y las comunidades participen en el proceso también pero vemos que los cuatro son en realidad era una pregunta con un poco de trampa porque las cuatro opciones son importantes pero también conocer al equipo el centro de la investigación etcétera todas son cosas importantes tenemos poco tiempo bueno son 12.15 Lili tenemos un par de diapositivas más y después volvemos al repaso y vamos a dar tiempo para preguntas pero queríamos compartir algunos de los principales componentes de la integración de la transdisciplinaridad y lo vamos a seguir tratando esto también cuando hablemos de las mejores prácticas de integración pero me gusta esta cita las disciplinas deben hacer más que trabajar en paralelo no son muchas disciplinas trabajando en paralelo sino que cuando hacemos una investigación transdisciplinaria las disciplinas deben interactuar comunicarse y recombinarse para producir nuevas teorías metodologías y síntesis innovadoras y creemos que eso va más allá de la investigación interdisciplinaria y entonces desde el punto de vista de la bibliografía y resumiendo los puntos principales tenemos la creación de un terreno en común al trabajar con actores más distintos trayendo a los responsables de formular las políticas académicos de distintas disciplinas de investigación el diseño de las preguntas de investigación de forma colaborativa desde el principio no traer a la comunidad al final del proceso o en alguna parte en el medio sino que se involucran desde el principio es importante también fomentar el aprendizaje conjunto con este grupo diverso en nuestra experiencia de más de 10 años de investigación transdisciplinaria hemos visto que este trabajo conjunto es fundamental para generar esta relación en el equipo pero también para ir generando este lenguaje en común dentro del equipo y cambiar la forma de pensar también también explorar las diferencias y los puntos de común en los sistemas de conocimiento aprender cómo piensan los demás integrantes del equipo cómo ven el mundo cómo entienden el problema también gestionar y nutrir la comunicación interna vamos a hablar en otra sesión en el futuro sobre planes de comunicación también el desarrollo de metodologías compartidas e interpretaciones comunes esto también va de la mano con el diseño de las preguntas en colaboración entender las distintas metodologías que usan los distintos integrantes del equipo las distintas disciplinas y desarrollar un método de investigación común esto por supuesto es un trabajo muy arduo y vamos a hablar de cómo se puede facilitar esto pero estas son las claves para el éxito digamos en la siguiente diapositiva también quiero presentarles una forma de pensar en un buen sistema para empezar a entender cómo trabajamos con flujos de datos diversos y como tenemos cada vez más disciplinas trabajando juntas tenemos tipos cada vez más diversos de datos y cómo podemos lograr que estos datos lograr la interoperabilidad de los datos es otro desafío importante en la ciencia transdisciplinaria entonces hay un método muy interesante que surgió recientemente que se llama FAIR la sigla de datos que pueden encontrarse que son accesibles interoperables y reutilizables que sirve para sintetizar los conjuntos de datos para combinar estos distintos datos lo mostró la doctora Mercy Borber en su trabajo con el sistema de información geográfica datos anecdóticos etcétera entonces aquí empezamos a hablar de cómo recopilamos y preparamos los datos los almacenamos los comunicamos y cómo se relacionan los datos entre sí vamos a tener algunos minutos para las preguntas esta última parte de la presentación la vamos a terminar el martes gracias Gili muchísimas gracias bueno nos quedan unos breves minutos para preguntas seleccionamos una pregunta para cada una de las expositoras y les pedimos por favor les pedimos por favor que sean lo más breve posible ya que al estar Mercy le haremos también una pregunta Mercy Manuel Miller pregunta cuál es la diferencia entre exposición y amenaza bien muy buena pregunta para nosotros la amenaza dentro de los temas climáticos específicamente lo asociamos directamente a la magnitud del evento y para lo cual utilizamos por ejemplo la intensidad de la precipitación la intensidad o los rangos de temperatura y también usamos una variable importante que es anomalías las anomalías me permite comparar un punto específico en tiempo con una media de datos entonces eso para nosotros es exposición perdón amenaza para la exposición lo asociamos directamente con este evento y la población o los individuos cuán cerca están entonces más o menos eso lo hacemos pero va a depender la amenaza del tipo de objeto de estudio no es lo mismo para un virus vectorial o para un virus respiratorio como en este caso también en el tema de los eventos climáticos pero básicamente amenaza intensidad la exposición asociado con lugar y cercanía a la población muchas gracias merci siempre tan clara bien segunda pregunta para Lili ¿cuál es el tiempo promedio que una coproducción y proceso transdisciplinario puede durar por ejemplo para alguno de los casos presentados? sí y también Marshall Lee puede hablar sobre esto quizás Marshall Lee también pueda hablar sobre este tema tenemos una pregunta para el trabajo de las productores del café bueno está bien la duración que nos llevó formar el tiempo que nos llevó formar la relación bueno seguimos construyendo la relación y nos llevó para la encuesta que hicimos el proceso llevó unos cuatro meses sin embargo una vez que se hizo el estudio de clima seguimos trabajando con las productoras y cada vez que íbamos al campo a visitar las producciones o hacer actividades seguíamos obteniendo información de las productoras y forjando esa relación así que en mi experiencia depende de la información que ustedes necesitan y cuándo la necesitan creo que tiene que ver con el cronograma básicamente cuánto tiempo tiene que hacer la investigación pero en un proyecto específico quizás alcance dos meses porque depende de la relación con la comunidad por supuesto hay desafíos pero tiene que tener planes para abordar esos desafíos para nosotros la relación se sigue forjando y seguimos utilizando esos datos también para mejorar la industria porque son desafíos que también van modificando con el tiempo espero haber contestado la pregunta bien gracias Marjali ahora otra pregunta ustedes deciden quien la contesta entonces ¿por qué en la definición de EDI se excluye la dimensión social económica y política? oh de EDI ah pues yo creo que no se excluye más bien es enfatiza que hay una 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 inequidad en acceso y en en legitimación de conocimiento nosotros tenemos estructuras que como académicos que validan o legitiman la producción de conocimiento que hacemos y una está reportada en la IPCC en el Intergovernmental Panel of Climate Change que un una una forma un challenge un reto para integrar conocimiento indígena es que no existe un protocolo de documentación como el nuestro entonces creo que más bien no lo no lo no lo excluye sino que lo hace muy visible o ilustra una problemática de generación de conocimiento inequitativa en sí misma yo diría no sé si estén de acuerdo los que preguntaron bien gracias Gabriela y bueno la última pregunta que es bastante más específica dice Andrea Lobato le interesa saber qué encuestas utilizaron el medio por donde se enviaron y recolectaron las encuestas y cuál fue el porcentaje de participación en el caso de las encuestas expresadas por Marshall gracias muchas gracias utilizamos un formato de cuestionario diseñamos cuestionarios y de hecho nos habían prestado algunas licencias que es una plataforma de manejo de clientes nos dieron 10 licencias en un paquete para las asociaciones sin fines de lucro y así diseñamos los cuestionarios no enviamos las encuestas a las productoras porque según su ubicación quizás no tenían acceso a internet y esto es parte de cómo forjamos la relación diversas personas fueron al campo y hablaron con las productoras en persona y por eso tuvimos una participación del 100% porque todas las productoras fueron muy receptivas y realmente nos agradecieron que fuéramos ahí porque es difícil llegar a ellas en las montañas de hecho recuerdo que en un momento no podía ni manejar mis automóviles y tuve que pedir a alguien que me ayudara por lo difícil que es el lugar por eso nos agradecieron que fuéramos hasta allí que participáramos con ellas en persona utilizamos esta plataforma para ingresar los datos en la base de datos y luego la utilizamos para analizar los datos también bien bueno primeramente gracias por el uso del tiempo para todos segundo muchas gracias por las excelentes presentaciones presentaciones Marshall y Lily Gabby y Mercy han sido muy buenas gracias a nuestras traductoras que a veces no lo tienen muy fácil y muchas gracias a los 104 personas que se conectaron en primera hora y siguen estando conectadas ahora solamente tres menos esto marca un muy buen éxito de esto y muchas gracias a ustedes nos estaremos viendo el jueves muchas gracias y que tengan muy buen día gracias gracias Carlos por coordinar esta sesión gracias